Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio de Telemedellín en el que más allá del clima, nosotros queremos ponerle calidez a su tarde, para que compartamos los invitados que nos van a acompañar hoy, que nos van a enseñar de una cantidad de temas que ustedes no se imaginan, María, buenas y frías tardes. Buenas tardes, mi Bea, buenas tardes a todos nuestros televidentes, Bea, ¿sabes qué? Ya estamos entendiendo que así haga frío, que así haga calorcito, todo va en la actitud en que asumamos la situación, entonces la lluvia, pues damos gracias a Dios por la lluvia, porque entonces va a limpiar un poquitico, porque además va a como a nivelarnos en temas de todo el tema, las plantas. Hoy debe haber fiesta entre todas las matas, ¿no? No, Bea, entonces ¿qué hacemos? Agradezcamos la lluvia, perfecto. Claro que sí, y nosotras sabemos que todo es cuestión de actitud, por eso ninguna de las dos tiene saco hoy, ni está así súper abrigada, porque le ponemos actitud con color y con vestido, con mi querida María. Hoy vamos a conversar para todos ustedes con expertos en cejas, en el cuidado de las cejas, en nutrición holística y en un emprendimiento delicioso apenas para la tarde, María. Vamos a hablar de nutrición y ahí vamos a hablar de parvitas, pancitos, qué delicia. Que no se cuenta la experta en nutrición holística. Todo eso pasa en loleando. Hacemos así cuando ya llegue después la panadería, listo. Bueno, pero yo sí voy a, tengo que probar. Ojalá traigan algo para probar. Ay, oíla tan sufrida. Bienvenidos a compartir hoy aquí con nosotros en loleando, a disfrutar, a compartir con estos invitados que siempre vienen con la mejor disposición, acompañarnos y a contarles a ustedes, como les gusta María Victoria, esas historias de vida, lo que hay detrás de. Si alguien habla de que es experta en cejas y de que tiene varios locales para prestar este servicio, pero detrás de eso, ¿qué historia hay? ¿Por qué se dedicó a las cejas? ¿Qué es la nutrición holística? Y además, ¿por qué a una marca de parva le pusieron praliné esos emprendimientos? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van, María? Me parece súper importante, Bea. Hace días no hablábamos de las reflexiones. Sí. Y hoy en un grupo vi que decían, por favor, monta la foto en la que has sido más feliz este año. Sí. Y yo pensaba, bueno, vamos a buscar en nuestro carrete de fotos qué momentos hemos tenido felices. Y encontré muchos, pero también preguntaba. Hay veces nos molestan las fotos y decimos, ¿por qué tanta foto? ¿Qué pereza tanta foto? ¿Qué tan importante es? Porque esas fotos, esos recuerdos, nos llevan de nuevo a sentir, a vivir, a disfrutar. Entonces, la invitación es, tratemos de tener unos momentos muy felices y que no tienen que ser grandes momentos, pueden ser pequeños momentos que nos llenan la vida de felicidad. Y segundo, claro, llenemos nuestros carretes, los de los celulares, de muchísimas fotos, de muchísimos recuerdos, con los nuestros, con la gente, a la naturaleza, a esos pequeños momentos que de verdad nos llenan la vida de muchísima emoción. Y que te detienen el tiempo y que a lo mejor en un momento de tristeza o cuando quieres recordar a alguien o un viaje o un momento que ya viviste, pues basta con ver las fotos y volverlo a sentir. Entonces, qué rico compartir esos mensajes. Decir qué tal si ustedes lo hacen hoy con su familia en el grupo de WhatsApp o en una conversación. Muéstrame cuál es la foto más feliz que tienes en tu carrete o ese momento que recuerdas con más cariño. Qué rico compartirlo y que todos nos nutramos, nos enriquezcamos de esas emociones y de esos momentos. Así es, mi bea. Todo hemos asiento para que empecemos. La primera invitada de hoy se llama Catalina Jaramillo, pero yo me atrevería a decir que Catalina ya cambió de nombre y que Catalina y Jaramillo son sus dos apellidos, porque yo diría que su primer nombre es Cejas, María, tú no piensas eso. Cejas Catalina Jaramillo. Claro que sí, es una emprendedora y emprender en este tema de la belleza y algo tan específico para nosotras las mujeres. Y no solamente, vea, sino que uno pensará que está únicamente relacionado con el depilado, ¿no? Detrás de eso está el cuidado, cómo hacer para que crezcan, cómo hacer para nutrirlas, cómo hacer para entender cuál es la mejor forma para mis cejas. Entonces, esto es un arte. Cata, bienvenida. No, muchas gracias, chicas, Beatriz y María, gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá en Loleando. Qué rico tenerte aquí, conversar de ese tema, porque tú ya eres una marca registrada. Siempre que las chicas quieren verse estupendas, dicen, no, es que estuve donde es Cejas, Catalina Jaramillo. No, es que miren los nuevos productos que tienen. Pero vamos a empezar a lo poquito, como le gusta a María. ¿Cómo empezó todo? Cuando tú dijiste, me voy a dedicar a esto y voy a cambiar mi nombre. Bueno, la verdad, me encanta que me hagan esa pregunta, porque muchas personas que aún no conocen la marca, pues no saben que comenzamos como todo emprendimiento. Uno empieza con un sueño y cómo empezó realmente. Yo soy administradora de empresas, todo empezó en otro país, inclusive. Comencé en Brasil a hacer todo el tema de diseño de cejas con hilo. Allá era muy novedoso. Cuando regresé de Brasil, que llegué aquí a Colombia, pues esto era un hobby. Realmente yo lo empecé a hacer como un domicilio. Iba a las casas de las amigas, tomábamos un café, nos hacíamos las cejas. Y ellas vieron como el cambio que tenían en sus cejas cada vez que yo se las hacía, porque lo que yo buscaba era que esas cejas se realzaran. No depilar demasiado, sino darles como, digamos, la armonía que necesitaba su ceja natural. Era realzarle esa horma natural sin necesidad de disminuirla. Pues bien, así fue que comenzó todo este proyecto en mi casa, haciendo domicilios. Después ya mi casa se llenó tanto de personas, porque yo a todo el mundo le decía, llegue. Y literal, la agenda mía era literalmente muy llena. Entonces cuando yo dije, bueno, ya llegó el momento de emprender y hacer aquí este sueño ya una empresa. Comenzamos abriendo el primer local acá en Medellín, en el Mall Terracina Plaza. Les estoy hablando del 2014, 2013, ya hace tiempo atrás. Y este mall todavía tiene, inclusive nuestra primera sede. Y así fue que comenzó este proyecto, donde era como el espacio de las cejas. Era como, digamos, como un lugar donde iban, como donde la doctora Cejas, digámoslo así. Y así fue que fuimos comenzando. Y así, diariamente le empecé a enseñar a mis niñas que comenzaron a, digamos, a trabajar conmigo en el proyecto. Y así fue que se fue formando la empresa. Después llegaron los productos. Si ustedes quieren, yo les cuento o vamos paso a paso. Cata, pero es que además se tocó en una época donde venía el tatuado de cejas que pensábamos que era lo... Entonces se tocó a derrumbar ese mito, a decirle, bueno, con lo tuyo, con tus cejas podemos hacer cosas divinas. No hay necesidad de acceder a esto. Pues mira, ya que tú lo dices, María, todavía sigue siendo una sombra. Porque a pesar de que tú dices, me tocó en la época del tatuado, pasó el tatuado a hacer, como digamos, la micropigmentación. Y siempre ha estado, digamos, la opción B, que muchas primero piensan que es la primera opción. Y si yo les voy a ser bien sincera, chicas, pues uno tiene que primero tratar de cuidar sus cejas propias, estimular el crecimiento de ellas. Nosotros tenemos muchos productos que le pueden ayudar a hacerlo. Y si ustedes definitivamente no tienen más opción, pues vayan a esa opción B, que en este momento es la micropigmentación. Y sí, digamos que estaba siempre ese tatuado de cejas que las personas preferían lo más rápido. Es que somos muy inmediato. O sea, queremos las cosas ya, listo. Todo lo queremos ya para ayer, entonces por eso van a hacerse el tatuaje y quedan las cejas perfectas, digamos, de una vez. Pero no piensan en el después, en que debilitan el pelito, en que se le ponen las cejitas de otro tono, porque se, digamos, es normal que se quite el pigmento, que se vaya oxidando. Entonces, por esa razón nosotros le estamos apostando muy fuertemente a las cejas naturales. Y quiero decirles por qué. También nuestra marca tiene un respaldo médico que es muy importante que ustedes lo sepan. Nosotros no hacemos las cosas solamente por moda o por dejárselas lindas, sino que nosotros vamos más allá. Hacemos un estudio científico, tenemos un respaldo médico. La marca tiene la parte médica que se llama CJ Medical, que también inclusive trabaja para remover la micropigmentación de cejas. Hay muchas personas que no les gustó cómo les quedó. Otras viven felices, pero otras no. Qué susto, un arrepentido, ¿cierto? Y las cejas, que es que está en la cara. Sí, ahí viene. Y ahora con el tema del tapabocas, les cuento que... No, no, y esa cosa aquí, esa rayita acá, que es como que le hubieran hecho con la reglita. No, no, no. No, y las cejas son protagonistas en el rostro, porque con el tema del tapabocas ya lo único que se nos ve son los ojos y las cejas. Entonces, por esa razón, pues es tan importante usar unas cejas naturales o bien hechas. Y muchas personas se hacen esta micropigmentación y no les gusta o les coge un color que no deseaban. Y por eso pueden contar con nuestra marca y el departamento médico para poder volver a ayudar a quitar esta remoción. Y súper importante, que les quiero decir algo que quiero que ustedes lo sepan, televidentes. Y es que nuestra marca tiene también un servicio que es único, que son las terapias de revitalización folicular de cejas. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un servicio que se desarrolló desde el departamento médico. Es una electroestimulación que se le hace directo en el folículo y lo que hace es devolverle vitalidad al folículo. ¿Para qué? Para que comiencen a nacer nuevos pelitos, crezcan las cejas mucho más gruesas, más negritas. Entonces, existe la posibilidad de poder estimular ese crecimiento nuevamente de las cejas. Tengo una pregunta y es que las mujeres siempre estamos persiguiendo ideales. Entonces, queremos las cejas de no sé quién, las pestañas largas como las de no sé quién. En tus locales y con tu trabajo se nos enseña a las mujeres a aceptar las cejas. Yo no soy una mujer cejona y las cejas largas, tupidas, me parecen divinas. Pero sé que yo no las voy a tener así y acepto las mías. Las mujeres estamos aceptando eso y cuando llegan a Catalina Jaramillo se logra. Pues les voy a ser bien sincera, la mayoría llegan con un ideal y una expectativa alta de que van a quedar con sus cejas súper gruesas o que ya van a salir perfectas o me muestran la foto de otra cliente o de una modelo. Unos siempre que van nuestras clientes lo que buscamos es asesorarlas. Siempre escutarle, mira, tus cejas son así, pueden quedar de esta manera, pero con el tiempo nuestro servicio es progresivo. O sea, no es de un día para otro que vas a quedar ya lista, probablemente vengan unas cejas muy buenas, pero la mayoría vienen con las cejas, digamos, como para ayudarles a recuperarlas, a mejorar ese aspecto. Entonces siempre tratamos es como de centrarlas a la realidad y decirles, no, espérate, tus cejas son lindas, no necesitas esas cejas, podemos con tus cejas hacer algo mejor. Entonces esa es la idea, como que las personas se sientan también seguras y eso de verdad es el mejor pago que nosotros tenemos cuando se sonríen, cuando se les eleva la autoestima, cuando se sienten lindas. Y para mí y para todo nuestro equipo es como nuestra mejor recompensa. Cata, yo veo que ahora hay una tendencia y no solamente en cejas, sino también en temas del cuerpo, de la naturalidad. Entonces ahora están promulgando mucho la ceja gruesa, sin depilarse, que la peinan para arriba, que se vea despeinada, abundante. Uniceja, hay una modelo muy conocida que defiende la uniceja. Exacto, entonces mira que ahora y las niñas y los adolescentes también están observando y también quieren empezar a estar en esa moda, que me parece bonito porque los llevan a lo último a que se acepten, pero también a la naturalidad. Claro, y de hecho nosotros siempre hemos trabajado por eso y como está esa moda, llega mucho a clientes que dicen, bueno, yo quiero la tipo ceja orgánica y lo que nosotros buscamos es no quitar mucho ni marcar mucho a las cejas. Es más bien como despelucada, como que se le dan los pelitos que le están creciendo y como uno las para, digamos que en nuestro caso nosotros trabajamos todo con nuestros productos. Estamos viendo. Y súper chévere porque les quiero decir que tenemos un producto en especial que además de dejarle la ceja así, fija, peinada, silizada. O sea, como la cocina para la ceja. Exacto, es el NutriGel, también te estimula el crecimiento de la ceja. Sí, maravilla. Nosotros empezamos con una línea de productos que aquí los tengo en este momento. Si quieres me enseñas el NutriGel. De hecho, por acá les traje un regalito a ustedes dos. Aquí no está, pero ustedes van a tener otros súper chéveres. Sí, ya lo voy a mostrar. Listo. Acámos de ver las fotos y todos los detalles que tú enseñas. El NutriGel, inclusive aquí lo tengo. Sí. Este producto es el producto que le sirve tanto para hombres y mujeres y niños. Es un producto muy natural. La ventaja que tiene este producto es que tiene unos nutrientes que ayudan a estimular el crecimiento de las cejas, como los aminoácidos, la biotina, la aloe vera. Y también tiene un alto poder de fijación que lo que hace es que cuando ustedes se peinan las cejas y las peinan hacia arriba como les gusta a muchas personas, como ese tipo orgánico, las pueden dejar de una vez así, digamos modeladas, paraditas, y no las están agrediendo. No tienen que usar ningún tipo de químicos, que muchas veces uno va a un lugar a hacerlo, pues obvio que toca que sea un poquito de químico para que le quede así. Con estos productos no es necesario y lo puedes hacer desde tu casa. Cata, lo que viene en este kit es lo básico que yo necesitaría para organizarme mis cejas. Exactamente. Mira, en este que les traje en este momento, pues fue uno de nuestros primeros productos, que fue nuestro lápiz universal, que es el lápiz que nosotros recomendamos para maquillar las cejas de una manera natural, que se adapta al pelo de cada una de las personas que se lo aplican, no importa que sea morena, que sea mona, o sea, el pelito se adapta perfecto. Y trae su brochita. Trae también su peinadorcito para dejarlas, digamos, organizadas, trae el iluminador, que es para realzar las cejas. Y también... Me lo aplico debajo de las cejas. Exactamente. Y de encimita. Sí. Lo pueden hacer debajo, encima, o sea, les digo que es súper fácil de usar. Digamos que es el kit básico para la persona que no sabe. Hasta con sacapuntas para que no haya excusa. Exactamente. O sea, chicas, les digo, no pueden sacarle punta a los cosméticos con cualquier sacapuntas. Muy bien. Debe ser un sacapuntas especial. Ahí vamos sumando tips. Tú en estos días viste la publicación de una nena, una influencer con un mochito de lápiz tuyo. Sí, sí. ¿Qué fue la sensación? Lo mejor de todo es que le escriben a una y dicen, mira, se me está acabando. ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que se acaba porque obviamente hay que estarlo usando cada vez que lo vamos a hacer que sacarle punta. Catalina, ¿cuándo, en qué año desarrollaste el primer producto? Porque tienes ya un portafolio amplio. Sí, mira, Beatriz, nuestro primer producto fue la gota mágica. Este fue el primer producto, digamos, que es el líder de Catalina Jaramillo. Ha cambiado mucho su presentación desde su inicio. La gota mágica lo que hace es estimular el crecimiento de las cejas, también ayuda a que acondicionarlas, a nutrir y se puede usar en pestañas. Este producto se desarrolló prácticamente desde que yo estaba haciendo la primera sede. Sí, fue un proceso muy lindo porque cuando sacamos el primer producto... No, eso viene por la mesa, María Victoria. No, es que ellas... Ahí con toda la discreción. Y les quiero contar que además de la gota mágica, también tenemos el Nutrigel y nuestro último lanzamiento fue nuestro esfoliante de caviar, que también se los recomiendo porque es para estimular el crecimiento, para regenerar la piel, nutrir el folículo, quita todas las células muertas, entonces funciona súper bien para usarlo dos, tres veces a la semana antes de la gota mágica. Y uno en la casa, ¿dónde está el exfoliante de las cejas? ¿Dónde está? Pues la verdad, chicas, yo les doy creando la necesidad, que ustedes no lo vean necesario. Porque hay un exfoliante para labios también y es una maravilla. Para labios. Ah, mira, ahí está muy bien. Así se usa. Sí, mira, así, Carosoto, por ejemplo, ella es fan número uno de nuestros productos. Y ella lo muestra en el contorno porque también lo pueden usar en el contorno de sus ojos para preparar la piel, para recibir la crema que ustedes se usan normalmente para los ojos. Claro, para que la absorba mejor. Sí. Quita las células muertas, limpia la piel, regenera. Y el caviar es un alto regenerador de la piel y tiene acido hialurónico. De verdad que es un producto. Ahí vamos a ver otro video, mira, por ejemplo, la estimulación. ¿Qué se está aplicando? Ahí ella está haciendo el kit de recuperación, que es el kit que nosotros decimos que deben de usar todos los días, que es lo ideal. ¿Y estos son los lápices que acabé de mostrar yo? Este es nuestro último lanzamiento, que es nuestro lápiz retráctil de color universal, no necesita punta. Y también lo recomiendo para las personas que les gusta maquillarse las cejas y que les quede más marcada. Ese lápiz es perfecto y difumina muy bien. La marca se está enfocando en sacar cosméticos y son productos que la mayoría, casi todos, son hechos en Colombia. Entonces, es muy bueno porque es una industria colombiana donde estamos también dando empleo, estamos también generando empleo, estamos generando cosas diferentes. Entonces, me gusta que la gente sepa que tenemos productos muy buenos, de excelente calidad. No solamente los cosméticos del exterior, ustedes pueden decir que son buenos. No, aquí en Colombia tenemos lugares donde podemos producir cosas excelentes. Cata, ¿cuántas sedes tienes hoy? Bueno, Beatriz, en este momento ya tenemos 10 sedes en Colombia. ¿Y cuántas empleadas? Ah, buena pregunta. Ya perdí que digamos como que la cuenta. Pero más o menos. Más o menos 90 o 100 empleados. Les cuento que empezamos con Medellín, en Terracina, después fuimos a Río Sur, abrimos nuestra primera sede de Bogotá. Tenemos en Barranquilla, en Cali, en Pereira y hace poco abrimos las dos últimas sedes de Bogotá. Y abrimos el departamento médico y en Medellín tenemos tres, o sea, todas suman 10. Y súper importante, les quiero contar que ya estamos entrando a los Estados Unidos y ya tenemos sede en Miami. Ah, que es esa maravilla. Y tú cuando te sientas y miras eso o te hablan en la mañana de la sede de Pereira, de la sede de Barranquilla, que Miami está preguntando algo, a ti no te parece increíble, tú no te sientas y dices como, un momentico, esto es verdad, me voy a pellizcar. Bueno, les digo que a mí me gusta mucho lo que hago, yo lo hago con tanta pasión y para mí eso es mis hijas, o sea, yo tengo dos hijas y tengo mis hijos que son mis sedes y yo lo hago con tanta pasión. A mí me gusta que me llamen, que me pregunten. A mí me dicen las personas que traban conmigo que mi celular parece la empresa de los grupos, porque pues obviamente tenemos el general, el de una sede, el de la otra, porque tenemos que tener, y ahora con el tema de la pandemia, nosotros no perdimos el contacto, nosotros hacíamos reuniones por Zoom, nos preparábamos, hacíamos capacitación. No, gracias a Dios, inclusive me puedo decirles que tenemos la bendición de que abrimos dos sedes más, en noviembre del año pasado abrimos en Santa Fe, en Salitre, perdón, en Salitre y este año en el Centro Comercial Santa Fe, ahorita en julio. Y les quiero contar que nos estamos ampliando ya en Miami, la apertura va a ser en octubre, entonces estamos atrás. Cata, las niñas cuando llegan y te dicen, quiero aprender, quiero tener este arte, ¿qué tiene que pasar para que puedan dar la oportunidad? Buena pregunta, mira, les voy a contar cómo surge todo. Además de ser una marca donde también genera empleo y tiene, digamos, servicios, productos. Todas las chicas que trabajan con la marca, la verdad, empiezan casi todas desde un call center, en una recepción, y lo que hacemos es darle la oportunidad de enseñarles. Digamos que mi empresa es una escuela al mismo tiempo. En este momento no hemos abierto así escuela, ni hemos tenido, digamos, como ese otro negocio de tener educación, no, porque nosotros educamos en nuestro mismo personal, los capacitamos, los estamos actualizando, y siempre buscamos que sea la gente interna la que tenga la posibilidad de ir atendiendo. Ir atendiendo, qué bonito. Y así, digamos, que ellas también están volviendo más expertas en el tema, porque ellas cuando son recepcionistas, si ven salir las cejas de sus compañeras, van teniendo un ojo clínico, y que cuando ya llegan a ser especialistas, ellas ya se vuelven hasta mucho mejores que las más antiguas. Cata, gracias por acompañarnos. Y por obligarnos a que de ahora en adelante miremos las cejas de todo el mundo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué belleza. Qué historia tan bonita, y hay que visibilizar este tipo de emprendimientos. Qué belleza cuidarnos, qué belleza mirar a la cara a este tipo de historias. Vamos a un breve corte de mensajes, ya volvemos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí decir que el alimento es o puede ser la medicina para nuestro cuerpo? Sí, que en las frutas, las verduras y en las decisiones que nosotros tomamos, de qué le vamos a dar al organismo, puede estar la cura o la solución para muchísimas enfermedades. María, ¿tú lo has vivido? Lo he vivido y hoy estoy completamente convencida que eres lo que comes. Bueno, por eso nuestra siguiente invitada, Juliana López, que es además experta en meditación, te está certificando como coach, además, y también eres instructora de yoga. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el bienestar personificado. Combo completo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y sí, es un combo completo. Yo creo que en realidad todo el tema de nutrición holística no es solamente con lo que alimentamos del cuerpo a nivel físico, sino también con lo que nutrimos el alma. Entonces, esa parte pues como de engranar mi pasión por la cocina y por la alimentación saludable, con el yoga, con la meditación, con la actividad física, pues es como el nuevo reto que tenemos en Vida Consentida. ¿Cómo hacemos para que nuestros televidentes facilito puedan entender la importancia de la alimentación? Y la alimentación no es simplemente que sabemos que es proteína, no, sino que hay un tema mucho más allá. Eso. Pues bueno, lo primero que todo es entender que el cuerpo se nutre a través de las puertas de los órganos de los sentidos. Entonces, es como hacer conciencia que absolutamente todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, pues nos va a cargar de forma positiva o nos va a robar de alguna forma como la energía vital. Entonces, esa conciencia o como esa importancia de decir, obviamente cada que yo me alimento, pues los platos deben estar bien conformados por los grupos de nutrientes, que serían pues proteínas, grasas y carbohidratos, que son esos tres como los básicos, y hay otros micros que también son importantes. Pero es como entender que la alimentación debe ser, en la medida de lo posible, lo más natural. Es decir, que no esté tan procesada, porque muchas de las enfermedades que se están presentando hoy en día es porque venimos desde hace mucho tiempo, pues obviamente por el cambio de estilo de vida y por las vías que tenemos hoy en día, súper estresadas, a unos ritmos muy distintos que los que tuvieron nuestros ancestros. Entonces, la calidad de esa comida también ha cambiado mucho. ¿La convicen a todos? ¿Que no vengan paquetes? Exacto, que no vengan paquetes. Ese sería el ideal. Ya la comida viene demasiado, pues para que esté envuelta en un paquetico, pues ha tenido que sufrir algunos cambios. Pero esto que está ahí está muy antojador y no salió de un paquete. Eso sí, claro que sí. Sí, o sea... Ya me estaba como, yo dije, pero entonces sí o no, porque eso se veía muy rico. Una forma fácil de entenderlo es como más o menos de la tierra a tu plato. Entre menos procesado, entre más natural sea, para tu cuerpo va a ser mejor y lo va a digerir mejor. Entonces, todo lo que sea una alimentación basada en plantas en su mayoría... ¿Es puro aguacatico ahí o qué es? Eso es una salsa de matcha con mantequilla de coco. Sí, esos son unos pancakes de espinaca, que es una forma como diferente de incluir los vegetales en nuestra alimentación. Sobre todo para los niños, que a veces es un poquito difícil hacerlos comer más vegetales. Entonces... Esa misma hago yo, igualita. Todas las mañanas a las seis. Todas las mañanas. Esa parte es la que más hago yo. Juli, ¿hubo algún momento especial que te hizo como un chacido de dedos para dedicarte a esto? Sí. Pues hace por ahí cinco años yo trabajé en el colombiano y decidí retirarme como de mi vida profesional, pues como de mercado y negocio. Me suena la historia. Eso que nos está aplicando últimamente algunos. Y me di como un año sabático y al final de ese año sabático me fui para unos templos a aprender meditación en Tailandia. Y cuando salí de los templos, entonces ahí sí, como que un chip, algo me cambió. Me cambió en todo sentido, como en tener un poquito más de... De... De conciencia. De conciencia, porque normalmente las mujeres nos alimentamos mucho. ¿Esto es un portobelo? Es un portobelo relleno de tomates. De tomates y de albaquita fresca. ¿Y qué fue primero? La yoga, la nutrición, ¿en qué orden llegaron estos ingredientes a tu vida? Fueron llegando después de la salida del templo que entendí como la importancia de no alimentarnos solo desde la vanidad y desde estar solamente bien presentados. Entonces, empecé a hacer la formación de meditación. Primero como consultora de mindfulness, después hice el profesorado de yoga, un yoga muy bonito, muy energético que se llama Kundalini Yoga. Y paralelo a eso, pues empecé a compartir que era lo que yo comía, porque ya era una alimentación más basada en plantas, ya el consumo de proteína de origen animal había disminuido mucho. Y lo empecé a compartir en mis redes y muy genuinamente eso empezó como a crecer, cada vez hay más gente que quiera aprender a cocinar saludable. Que quieren disminuir ese consumo de alimentos tan procesados o de tanta proteína. Y sabe rico, no es maluco. Te voy a decir, yo llevo por ahí un mes o un poco más sin comer arepa, por ejemplo. Sin comer arepa, desayunando con tortillita de plátano maduro o de yuca, haciendo pues como un ejercicio de eliminación para ver que me está haciendo daño o que me beneficia más. Sí, esas dietas de eliminación ahorita me parece que son un camino muy bonito para volver a conectar con el cuerpo. Para no entenderse. Como hacer ese stop en el camino y entender qué es lo que nos puede estar inflamando. Y también, pues lo que les dije ahorita, no solamente como desde el alimento, sino también es como revisar esa parte espiritual, cómo está, cómo están tus relaciones, cómo está la actividad física, cómo está el ambiente en tu casa, tu nivel de alegría. O sea, te levantas con ganas de vivir. Entonces son como varias cositas que cuando tenemos... Pero, por ejemplo, mira, yo he estado presente en todo el proceso de vea, de ese proceso de eliminación, pero también desde una vez que dijo no quiero tomar más un producto que ella ha tomado, una gaseosa, que dijo no quiero más. Y entonces, claro, hay disciplina, hay voluntad, bueno, todo esto. Pero entonces mi pregunta es, o sea, yo no quiero que... Estoy hablando de María Victoria. Que en algún momento todo este proceso, porque yo quiero entrar a pensar de qué listo el tema de la alimentación y todo, pero yo pienso en un chicharrón y yo me da felicidad. Y pienso en un pan lleno de mozarella y siento la alegría más grande. Que si yo me hubiera puesto un plato ahí de eso, yo hubiera hecho, ¡ay, qué delicia! Sí, pero ¿y a tu cuerpo qué le pasa cuando eso? Porque a mí el chicharrón me da felicidad y yo creo que yo no lo voy a dejar. Ah, bueno, era eso. Pero hay otros alimentos que yo pensaba que me daban felicidad, como la bebida oscura, y yo decía déjenme, que es que a mí me encanta. Y yo creo que entonces tú te acordarás en el colombiano que yo era con el polón al lado. Claro. Pero yo en un momento me hice consciente y dije, una bebida de ese color, ¿cuántos químicos tendrá? ¿Yo por qué tengo que poner a mi cuerpo que haga eso? Yo creo que cuando uno entiende además qué está pasando en el cuerpo y el cuerpo se lo dice, o uno empieza a analizarlo, uno decide que no. Es que yo creo que ahí está el punto, también es aprender cómo observarnos, esa autoobservación es súper importante, porque no necesariamente lo que a mí me cae mal le pueda caer mal a ella, o lo que a mí me caiga muy bien de pronto puede ser un veneno para ella. Entonces es primero como decir, hay comida que es confort, o sea, que te va a llevar como a tu infancia, o a la comida de las abuelas, o a la comida de la mamá, que eso al final se traduce en una emoción que es amor, que es cariño, entonces cuando llegan con un chocolate caliente, como que uno evoca la parvita, esas cosas, entonces si eso te sienta bien y no es el caso, no es lo que te está inflamando, que lo consumas de vez en cuando, no hay ningún problema, no hay que hacer esas denuncias. Es el motivo y únicamente porque yo creo que perdería mi felicidad. Claro, porque todo lo que sea restrictivo no se sostiene en el tiempo, entonces es buscar qué es lo que a mí me funciona, que eso es lo que uno trabaja mucho en el coaching, es a ti que te funciona, porque cada persona es un mundo, cada persona es un universo, y es ir entendiendo y dándome cuenta, bueno, qué me cae bien y qué definitivamente no me cae bien, y esas cosas que no me caen bien, entonces digo, si es de verdad necesario comerme, no sé, digamos el chicharrón, si a mí yo ya sé que me cae mal, si me va a dejar maluca dos días. Por un placer momentáneo. Por una cosita momentánea, entonces es ir haciendo como esas negociaciones. Puli, otra cosa es darnos el permiso para acceder a cosas, por ejemplo, en esos días he escuchado a una nena, de talla grande, que decía, yo no quería nunca hacer yoga porque yo pensé que no podía hacer muchas posturas, y hoy en día ella lidera todo ese movimiento porque realmente las hace, entonces es como abrirse a la mente y entender, no es que hacer yoga es únicamente para personas delgadas, no puede hacerlo cualquier persona, simplemente empezar. Exactamente, es eso, es tener la voluntad de querer cambiar, o sea, de buscar ese balance y ese bienestar desde lo que te guste o desde lo que te llame la atención, porque muchas veces esas pasiones no las tenemos definidas, entonces ninguna de las cosas que nos dan balance y bienestar en la vida son como excluyentes, es ensayar, es ver cómo mi cuerpo va socializando con una práctica tan completa y tan bonita como el yoga, que es muy integral, que no está trabajando solamente esa parte física, sino también esa parte espiritual, y mucho de la flexibilidad en yoga habla mucho de la flexibilidad mental, no es tanto físico, sino que tu cuerpo va cediendo cada que tus pensamientos y tu forma y tu postura ante la vida también va cediendo, entonces es un trabajo continuo, uno piensa que está parado de cabeza y simplemente haciendo un paro de cabeza ya, es como todo lo que te representa a ti como persona, poner tu mundo al revés, es desacomodarte, es salir de esa zona de confort, es ver la vida desde otra perspectiva, desde otros ojos. Qué bonito, entonces. Y tú también invitas a desacomodarte, Juli, con determinados alimentos, es decir, yo llevaba meses diciendo, desde que un médico me dijo, no, es que no puede consumir brócoli porque le cae pesado, y pese a que me encantaba, lo abandoné, y en estos tiempos ya con la eliminación volví al brócoli. Y te está cayendo bien. Me está cayendo bien, al vapor, soy la persona más feliz del mundo. Tú también haces esa invitación a que uno diga, no, es que no te gusta la remolacha, la has probado en diferentes recetas. Sí. Porque la pobre remolacha tiene muy mala fama, ¿no? Es que yo pienso que... Pero es deliciosa. Es deliciosa. El jugo de remolacha, lo mejor del mundo. Es deliciosa. Lo que pasa es que... La ensalada, yo le digo la ensalada rojita. La ensalada como es de frío. Con zanahoria, delicioso. O sea, yo pienso que ahí muchas cosas nos las vendieron mal cuando éramos chiquitos. Y es como abrirse y decir, bueno, y si no me gusta de esta forma y si lo pruebo de otra forma. Y si no me gusta de pronto al wok y qué pasa si lo ensayo al vapor o lo ensayo en un batido o lo ensayo metido en un pancake. Y no me dejo de ganar como todos esos nutrientes y esos beneficios que tiene el alimento. Es darle la vuelta, mejor dicho. La alimentación para mí es todo un arte. Es aprender a darle la vuelta y sacarle gusto. Tiene que ser divertido. Juli, ¿qué publicaste? ¿Esto qué es? Son unos huevos pochados. Bueno, estos son unos huevitos pochados. Es una versión, la verdad, muy fácil de hacerlos en casa porque la versión de la olla con vinagre le cuesta mucho. Y ahí los seguidores me dijeron, por favor, el sellano es hacer la versión express y la versión fácil. Sí. Entonces esta forma se hacen con un papelito film, se ponen después en agua hirviendo hasta que están listos a término. Y ya se sirven con la yema en su punto porque yo con eso sí soy más exigente. Ay, mira esa delicia con ese aguacatito. Y se ponen sobre aguacate. Y que ahí debajo es una como... Esas son unas galletitas de arroz. Las galletitas de arroz. Pero la puedes poner sobre un pan tosado, un multicereal bien rico. Las personas que tienen una dieta keto pueden ponerlo sobre un bagel keto o algo así. O sobre vegetales también es... Vea, ¿y por qué lo de la arepa? La arepa te dijeron que no era tan chévere. Porque es maíz. Es maíz. Es maíz. Lo que pasa es que cuando estás inflamado hay unos alimentos que sí o sí como que aumentan la inflamación. Entonces todo lo que sea proinflamatorio se retira por 30 días de la alimentación para que el cuerpo... Y porque no sabemos, por ejemplo, si es maíz modificado genéticamente. Entonces también puede traer eso. Pues, Fuli, ¿y qué tenemos en la mesa que hemos estado por ahí antojando a los televidentes? Bueno, estos productos son como la línea que yo desarrollé en Vida con Sentido para apoyar como todo este tema de alimentación. Ay, se te salió el mercadeo entonces. Se me salió el mercadeo, claro que sí. No lo dejamos de bien nunca. Entonces saqué una línea de mantequillas, de nueces, de frutos secos, 100% naturales, sin aceite, sin sal y sin azúcares añadidas. Entonces hay de todos los sabores. Hay de almendras, hay de mantequilla, hay de pistacho, bueno, de todo lo que se les ocurra. Y también paralelo sacamos una línea de granolas. Entonces hay una versión sin gluten, hay otra versión de chocolate y otra versión de nueces y semillas como para todos los gustos. Pero pues esto va a ir evolucionando ya ahorita que terminemos la formación de Health Coach. Y ya en realidad con este producto fue que creció Vida con Sentido. Y pues bueno, ahí vamos. Ahí les traje para que la pruebe. Qué maravilla, gracias por soñar y por haber dado ese giro en tu vida y perseguir las pasiones, que eso nos llena de alegría y hace brillar los ojos, como digo yo siempre. Ay, no, gracias a ustedes por invitarme. Y de verdad que sí, es un mensaje que yo le digo a todo el mundo. Crean en su alma, en lo que les dice su alma y dejen el miedo. El miedo uno se lo monta al lado y toma las decisiones que tenga que tomar. Enseguida les voy a leer una frase sobre el miedo. Hoy alguien puso que se ponía la mano en la cintura, lo miraba de frente y le decía, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? Yo creo que necesita miedo. Exactamente. Así me le paraba yo al miedo. Bueno, y a continuación vamos a conocer la historia de Sara y Santa María Sombreros. Sí, para este clima, si vamos a ir al frío o al calor. Qué rico contar con la compañía de Un Buen Sombrero. Aquí está la historia. Básicamente, hace cuatro años yo me enamoré en Aguadas de los sombreros, perdidamente. Y ahí viví también una oportunidad de negocio porque entre mi propósito de vida y mi proyecto de vida yo quería ser emprendedora. Entonces, bueno, empezó a surgir una historia increíble con los sombreros y me pareció importante enaltecer la labor de las artesanas porque, o sea, me di cuenta de que hacer un sombrero tejido a mano tomaba demasiado tiempo y no solo el tiempo, sino la historia que está detrás de cada sombrero. Cada sombrero es diferente por más que lo haga la misma artesana. Entonces, quise darle a conocer como toda esa labor al mundo. Bueno, ¿cómo se pone un sombrero? El sombrero tiene un protocolo de uso y es que las entraditas que vemos acá, estas entradas deben ser hacia adelante. Sin embargo, si tú te sientes cómodo, pues o cómoda usarlo de forma que esté al revés y te parece que se te ve bien, para nosotros es más el estilo de que cada persona le quiere imponer al sombrero. Pero sí tiene un protocolo de uso. Para tomarte la medida de tu sombrero, es importante saber el diámetro de tu cabeza. Todos tenemos tallas diferentes, entonces es muy sencillo porque es pasar el metro por toda la mitad de la frente y un poquito arriba de las orejas y listo, donde cierra el metro, es donde nos va a dar la talla de nuestro sombrero. El sombrero como tal fue tendencia hace algunos años atrás, inclusive yo recuerdo que mi abuelito no se quitaba el sombrero y eso era como parte del protocolo de vestimenta de ese momento y fue en decadencia a partir de que los hombres se peinaban, como tenían unos peinados diferentes, ya las mujeres también queríamos lucir un peinado diferente, pero de nuevo está retomando como esa moda y esa tendencia a nivel mundial de que volvemos el sombrero como parte de un accesorio, de un outfit cotidiano y te arregla cualquier outfit. Pues el sombrero estaba categorizado como de uso ocasional, como para la playa o una cabalgata, y no. La idea es que también podamos incursionarlo en la ciudad, empezar a usarlo para salir, en un brunch, en una salida casual y pues que haga parte de nuestro estilo. Lo más importante es que el sombrero y cualquier prenda que usemos refleje como la identidad y lo que queremos transmitir. En Santa María manejamos dos líneas de sombreros, los tejidos a mano, que son los de palma de iraca y los sombreros de lana. En ambos, en ambas líneas manejamos diferentes ormas, la orma cordobés, que es la de copa redonda, de alas más corticas, de alas más anchas, de pronto sí para una ocasión de uso, que es la playa, pero tenemos infinidad de sombreros, infinidad de ormas con las que podemos identificarnos. Yo quisiera dejarles un mensaje a todos y es que sigamos apoyando el talento local, no solo porque se ha hecho acá en Colombia, sino por toda la historia que está detrás de cada uno de los productos, de cada una de las marcas. En el caso de Santa María, está todo el apoyo a nuestras artesanas, que pueden tardar entre 5 a 7 días en la elaboración de un sombrero, entonces sigamos apoyando a esas comunidades y a esas marcas que trabajan por un mejor país. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Ahorita terminamos el segmento Hablando del Miedo. Y María Victoria les mencionó una frase que yo publiqué. Fue porque hoy me encontré con este libro, o las cosas lo encuentran a uno, como dicen por ahí, me encontré con este libro del doctor Mario Alonso Puch, y justamente cuando abrí la primera página, yo creo que esos son mensajes que la vida nos envía. Este era el mensaje en el que yo abrí casualmente. El miedo no solo tiene como enemigo natural a la valentía, también a la confianza, a la curiosidad y, por supuesto, al amor. Las personas que viven con más amor a la vida, también viven con menos miedo. ¿Qué tal la belleza? La respuesta a lo que somos insistentes en Loliando. El amor todo lo puede, el amor todo lo transforma. Ah, subirle más al amor, a los índices de amor y bajarle a los índices del miedo. Vamos a ver si nuestra siguiente invitada, Sara Ruiz, le está subiendo al amor y bajándole al miedo con toda esta dulzura. Bienvenida. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Venía pues a comentarles sobre nuestro emprendimiento. Hablando de miedo, fue muy miedoso emprender. Sí. Emprender en pandemia, emprender en medio de todo el caos, en medio de toda la crisis, pero lo hemos logrado y seguimos. Nació en pandemia, ¿en qué mes? Nació en pandemia, es una historia muy linda, pero que además que yo quiero que seamos muy puntuales en algo, porque siempre cuando vemos emprendimientos pensamos, no, es mejor, tenían mucha plata para arrancar, tenían, mejor dicho, una fuerza económica gigante. Y un ronamiento alcancías. Y Sara nos va a contar que realmente no, arrancó con muchísimas ganas, arrancó porque definitivamente era sí o sí tenía que arrancar y arrancó con muy poquito, ¿cierto que sí? Claro que sí, nuestro capital fue de 700 mil pesos, o sea, fue casi nada, teníamos un horno de casa, la repostera pues la habían mandado, mi compañera la habían mandado para la casa, yo soy estudiante de la universidad y no sabemos qué hacer. Yo le dije, montemos una repostería, miremos a ver cómo nos va y... Ella ponía el conocimiento y tú las ganas. Claro, Instagram, fotos, yo movía eso por Facebook, por todo lado. Entonces fuimos trabajando, muchos compañeros nos ayudaron desde la universidad reposteando, compartiendo, compraban, eso sí, la gente se volvió loca en pandemia y comió y comió torta hasta que dijo no más. Y ustedes hacían, y hacían, y hacían. Nuestro, nosotros empezamos un 27 de marzo, una semana después de haber empezado pandemia, y hoy seguimos muy fuertes, estamos tratando pues ya de montar nuestro propio local, de soñar muchísimo más. Sara, ya hay especialidades, porque veo aquí que veo un Red Velvet, ¿cómo se llaman los otros? Son profiteroles. Son profiteroles rellenos de champi. Oíme como si no supiera, ¿cómo se llama esa cosita redonda? Voy a mirar, voy a mirar a ver qué. ¿Qué es esa cosita redonda? Estoy como los niños en las visitas. Sí. Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Con hambre, con ganas. Ni más ni menos. Claro que sí, nuestra, por eso trajimos la Red Velvet, es nuestra bebé de la casa. Todo el mundo que dice que la prueba no se va. Sí. Nuestra segunda es la tortita, pues que viene con el nombre del programa, que fue un regalo muy especial para ustedes. ¡Ay, qué lindo! Es una amapola y limón, que también es especial de la casa, y en este caso, pues los dos postrecitos que están a los lados, son unos postres que traemos especiales, ya que van a estar participando en esta Dulcemanía de este año, en nuestro primer año en Dulcemanía. Dulcemanía, contémosles a los televidentes, ¿qué es? Es como una feria de reposterías, somos 40 reposterías, muchas nuevas, que también estamos iniciando. Viene el postre, agua y un té, por 13 mil pesos van a poder llevar. ¡Ay, qué lindo! Delirio Tropical o esta con la Red Velvet y los Profiteroles. ¿Y cuándo empieza esa feria? ¿A dónde? Del primero al doce. Nosotros, va a ser totalmente virtual, pero van a las reposterías que tienen para ir. Apenas para morir amistad, qué delicia. Mira, alguien no se aguantó. Ella fue la hija de la visita, ¿qué dijo qué es eso? Tenía que saber, para poder hablar. Para poder hablar del tema. Claro, para poder recomendarla. Sara, ¿y tú empezaste a aprender también de esto? ¿Sigues trabajando más en la parte administrativa, redes y demás? ¿O también te metiste a los términos reposteros? La verdad es que hace 15 días aprendí a hacer mi primera torre. ¡Esa, qué bien! No, no se me da muy bien, porque yo digo que esto también es un arte. Lo mío es más como la comunicación, hablar, tratar de subir fotos, trato de mover las cosas mucho, pues mucho. Pero la repostería tiene un arte especial. Que también es un punto fundamental de todos los emprendimientos, porque de nada sirve uno tener el producto si no lo sabe vender. Y hay que tener un equipo para eso, es un trabajo en equipo totalmente. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué están pensando? ¿Qué productos nuevos vienen? Como que ustedes digan, bueno, nos estamos proyectando, ¿cómo? Vender mucho en Dulcemanía. ¡Ay, qué bebé! Sí, primero que todo es como salir de esta Dulcemanía, que le tenemos mucha expectativa, porque como te digo, es nuestro primer año en un proyecto de estos como tan grande. Nos pone demasiados retos, tanto con nuestros domiciliarios, como con, conseguimos ya un ayudante, o sea, estamos creciendo un montón. Lo segundo es nuestro local, queremos ponerlo a finales de este año, estamos soñándolo y si Dios quiere se va a hacer realidad. ¡Qué maravilla! Estamos viendo estas fotografías, les hacen encargos especiales, personalizados, porque todos queremos que la torta como el vestido de novia sea único. Claro que sí, hacemos para matrimonios, primeras comuniones, tenemos clientes que nos piden cada ocho días. Cada ocho días su torta nos la programan. ¡Ay, esta está divina! Sí, entonces es totalmente personalizado, con sabores, colores, flores, más que todo trabajamos cremas, miren esa torta es espectacular, esa fue para un cumpleaños. ¡Caramba! ¿Y de dónde salió el nombre? Es un, el praliné es un postre francés delicado, incluso este mes estacionamos nuestra torta praliné y es eso, queríamos traer sabores un poquito más como exclusivos, pero al precio que a todos nos gusta. Claro que sí. Sara, vos estás muy joven, acabas de decir que todavía estás estudiando en la universidad. ¿Qué has aprendido como emprendedora, como trabajadora en equipo, que tú dices, yo quisiera que todo el que algún día tenga un sueño y tenga poquita plata supiera esto? Emprender no es tan fácil, pero no es imposible. Todos los días nos levantamos con ganas de trabajar, incluso no hemos parado, en este año y medio no hemos parado y eso es algo muy importante y es algo que le damos a otras reposterías, como que no paren, sueñen mucho y también acomodarse como a los gustos de los clientes. Sara, yo quiero que nos conté la historia de por qué estás acá sentada, porque es que nuestros televidentes dirán, bueno, ustedes cómo hacen para conseguir los invitados, quiero que cuentes, ¿cómo llegaste acá? Fui muy intensa. Pero es la otra clave del emprendedor. Sí, yo escribía todos los días, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara, soy computadora de Pralineas, somos tortas muy ricas, les conté nuestra historia de cómo empezamos, de lo difícil que de pronto ha sido, ya lo grande que hemos crecido y entonces hasta que un día me respondieron. Está muy bien, qué bonito, pero ese es un muy buen dato que estás dando, porque quiere decir primero que venlo liando y segundo que la perseverancia es un ingrediente muy importante en cualquier emprendimiento que uno tenga, en este caso en la dulzura de Pralineas, perseverar, creer en lo que uno tiene, que algún día alguien te va a escuchar y qué rico, si usted tiene algún emprendimiento que se parezca a la temática de nuestro programa, escríbanos y conversamos a ver y lo podemos invitar o lo podemos visitar, uno nunca sabe. Qué rico. Y en la muestra, Fea, siente que sí, que sí se puede. Y el día que te respondimos y te dijimos que vinieras, ¿qué? Te dio mucha alegría. Sí. Empezó a batir ella esa torta para que viniera lo liando. Que vamos a llevar y entonces dijimos una tortita relacionada con el programa, algo bien bonito y ya nuestros postres de este mes, que van a ser un buen. Además tenías noticia, mira qué maravilla. Claro que sí. Sara, que muchas personas que hoy estén viendo nuestro programa te escriban, te hagan pedidos, te pregunten, te soliciten cotizaciones y que tú siempre les digas que estás en lo liando, que te conocieron en lo liando. Ahí estábamos dejando tus redes sociales en pantalla para que por favor nos antojemos y especialmente apoyemos los emprendimientos. María, eso es hermoso y se siente muy bien cuando uno lo hace. Sí, pero que además también tampoco olvides con lo que arrancaron, porque ustedes arrancaron fue con panes, ¿cierto? No. Inicialmente no había algo como de panadería o fue que yo me lo ilusioné porque es que como a mí me gusta el pan de queso, entonces yo creo que fue nada que ver con... Pero hacemos un pan de tres quesos para los desayunos sorpresa, deliciosos. Ah, mira que sí, o sea que yo leí la historia, entonces mira que si hay algo relacionado con un pan, ¿cierto que sí? Pues para nuestros desayunos este año quisimos empezar a implementar los panes, hacemos pan de chocolate y de tres quesos deliciosísimos. Pero no, nuestro aporte son las tortas y los postres y todo lo que se quieran imaginar, nosotros lo podemos hacer. No hay tortas que ustedes a veces hagan y digan hay que empezar a entregarla, nos quedó tan rica, tan linda. Todo el tiempo, pero nos tocó bajarle un poquito al azúcar. En principio yo le probaba todo, todo, todo. Había que hacerle control de calidad al producto. Cuando necesites quien te haga control de calidad me llaman. María Victoria se puede encargar, perfecto, nos llaman. No, y hacemos tortas, por ejemplo, bajas en azúcar, si nos estamos cuidando la figura, bajas en azúcar, con stevia, para celíacos, trabajamos todo este también tema de repostería saludable. Que es muy importante y hoy cada vez más personas lo están buscando, como acabamos de hablar con Juliana, acerca de los cuidados y lo que le vamos a dar a nuestro cuerpo. Y que también nos podemos permitir estas pequeñas indulgencias que alegran tanto el espíritu y lo endulzan, como bien lo sabe una amiga mía. Yo lo endulzo un poco más, pero soy feliz. Ella alegra el espíritu un poquitico más. Sí, Juliana, mira, está hablando de Juliana, Sara. Sara, qué felicidad, qué felicidad ver tu emprendimiento, qué felicidad. Además, el mensaje que nos deja de que simplemente es ganas, creer, porque es muy importante creer en uno mismo y seguir, perseverar, perseverar. Y hoy tenemos un emprendimiento muy bonito, hecho en Medellín, con total seguridad, que te va a ir supremamente bien en la feria. Y bienvenida siempre a Loleando. Muchísimas gracias. Y María, hay una palabra muy coloquial que uno a veces la escucha, pero cuando uno la oye, uno dice, ya sé de qué me están hablando, cacarear. Uno tiene que cacarear lo que uno hace, contarlo, promoverlo, porque si uno no se siente orgulloso y uno no lo promueve, pues no puede estar sentado esperando a que lleguen las personas y se antojen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y espero que les encanten mucho nuestros productos y que estén pidiendo para esta dulce manía. Claro, porque si sigues muy orgullosa de tu producto. Está haciendo que las cosas sucedan. Claro que sí. Así es. Hay que hacerlo. Del 1 al... 12, desde septiembre. Dulce manía. ¿Puede ir a ciertas reposterías o también puede pedir de manera digital? Nosotros tenemos servicio de domicilio desde Caldas hasta Copacabana. Qué dicho. No hay excusa. No hay excusa. O sea, que si hay que mandar un regalito por allá a alguno de los municipios del área metropolitana, compra al Inesta la solución. Claro que sí. María, hasta mañana. Hasta mañana nos vemos y ya vamos a terminar una tarde muy feliz, endulzadita. Muy dulce. Gracias por acompañarnos y ustedes también llenen de dulzura su casa. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.